¡Privados! Si hoy tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que lo pases muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades En tu día te deseamos muchas felicidades ¡Privados! ¡Privados! Si hoy tan lejos te encuentras cariñito Por tu día que lo pases muy feliz Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Aunque larga la distancia cariñito Te llevo en mi memoria no me olvidaré de ti Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Por tu día felicidades Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades Y cuando te desear espangerni Por tu día difícil Te deseamos felicidades Te deseamos felicidades El torno de Dios Por tu día felicidades Te deseamos felicidades O sea, amigos Te deseamos felicidades Chest Nove En vida que me quisieras, en vida que me quisieras De muerto ya parqué, de muerto ya parqué Ay, todo se ha de llenar Si he sido yo molestoso, con quienes más he querido Pero sé que algún día, se acabará tanta molestia Si acaso me llega el vecino, de partir ya de este mundo A nadie molestaré, a nadie me fijaré Ay, todo se ha de llenar En vida me hace querer, chorita linda Porque después de muerto, ya de nada te servirá Corazón Serrano ¡Vamos! 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 ¡Vamos!